Hola chicos, les tengo muy buenas noticias con respecto a este juego Y es que, en estos días hemos recibido una actualización bastante importante Que no solamente integra nueva fruta del diablo, sino jefe, isla y creo que nada más Pero bueno, hace unos segunditos atrás que entré al juego, me encontré con esta sorpresa Y es que, en uno de estos lugares se encuentra una persona que haya adquirido la fruta Espera, sí, pero espera, se me perdió el güey Que satisfactorio es pelear contra gente mucho más débil que uno Espera, ¿qué? ¡Hala madre! No me digas que, efectivamente, él tiene la goma Que se indica, me hace sentir que la mía es demasiado manca Pero, al menos tengo también puños grandes como este, ¿sabes qué? ¡No mames, güey, que me mató! ¿Qué caso? Vamos a intentar adquirir la nueva fruta del diablo Claro, si es que tenemos suerte Y la mejor parte de todo, es que hay menos códigos en esta ocasión Así que, los puedo poner bastante rápido Pero bueno, esta fruta, ¿qué tan jodida de conseguir? ¡No mames, que es mítica! ¡Ostras! Esta es bastante buena, pero tendré que eliminarla Unos momentos después Y bueno, a la final, esto fue lo mejor que nos salió ¡Espera! ¡No mames! ¡Ah, ok! ¡No pregué! ¿Él tenía eso? ¡Sinque su madre, güey! Estoy a un golpe ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Me va a chupar! ¡Hijo de su madre, güey! ¡No! Y se mete el de hielo ¡Espera! ¿Acaso acabé de ver a un soul? Ok, es la fruta de Kid Está buena Pero, ok Los efectos visuales son un poquito parecidos A lo de la fruta soul ¡Olé! ¿Y esto qué hace? ¡Wey! La fruta está demasiado buena No sabía ni siquiera que existía ¡Ah, perro! Lo estuvo bastante bien El caso ¡Achicar a su madre! No me lo puedo creer Y ahora sí va a liberar O tal vez no ¡Ay, güey! Me chupo Sí, se la meto Y rematamos con esto ¡Sí! ¡Uno ya! A su casa, carnal Estoy demasiado basado ¿Espera qué? ¡Olé! Yo pensé que éste era... ¿Kake? Que ésta era la soul Pero no Por lo visto es Kaido Ya que la soul Debería tener una espada Tipo Big Mom Pero bueno ¡Olé! Acaba de ver algo Bastante familiar Y es que al parecer Una de las personas Que tenemos por acá Tiene la soul Ok Entró alguien en su year 4 Y creo que es este güey ¡Sí! ¡Mira! Estas son las habilidades De la nueva fruta ¡A la verga! Me metí con él Ok Bueno Al menos maté el year 4 Pero espera Vamos con cuidado Mira Tenemos una pelea Ok El solo era Yo estaba jurando que era el otro Ok El otro tiene La fruta despertada De la goma Y mira Esto es una habilidad del güey Esto está demasiado épico Quiero meterme Pero también quiero ver A ver Me va a quedar bastante cerca Ah bueno El otro güey está FK ¡Claro! Entonces puede que me ataque A mí Güey Increíble Que una FK Te esté dando pelea Al pinche güey Con la soul Básicamente Pero bueno Matemos a este güey Simplemente para quitarlo del camino Y ya Güey Me lo robó Esta pelea entre year 4 Está bastante buena Ya Para fuera el de Oscuridad Y claro Me la mete a mí Detrás le estaba dando al otro Pero creo que tenemos un mochi Y un year 4 a la vez A la verga Esto va a doler bastante güey Ok Se la trago el otro Pero espera Yo lo quiero derrotar No mames Que no se la metí Ya creo que me voy con San Pedro Ok No ¡Ah! Pero señor Eso no vale Olé Esto se ve demasiado increíble No me digas que el pollo ya apareció Efectivamente Espera La parte buena es que de pronto el sol vino por acá No mames güey Me va a terminar matando entre todos Chingen a su madre güey Esto está demasiado radical ¿Qué? Sí Me lo contaron Y además Subí un nivel Espera ¿Qué? También se puede transformar en gigante Genial güey Mira O sea Joder Ok Acabo de entrar a otro punto Donde al parecer está caído También un leopardo güey Y solo faltaría Que hubiese Creo que sí hay No, no, no Es un dragón ¿no? Ostras Me están cubriendo entre los dos No fregues ¿Es un chiste? Olé Creo que esto es la primera vez Que me golpean con esta mochica ¿Qué? Güey Esto se salió de control Joder No estoy viendo absolutamente nada Mira Por fin Creo que hemos encontrado Otro usuario de soul Sí Y además Ya la tiene creo que Completa o algo por el estilo No sé Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Y la parte buena es que Tenemos un Nika Y además El Tori ¿Qué qué? A ver Me quiero enfrentar principalmente Es al otro güey Pero claro Me están dando como rata Ya Ahí le doy ¿Qué? Es increíble güey Me fascinó esa fruta del diablo Claro Está súper jodida de conseguir Creo que es mítica Y ni porque tengas la bendición del papa Creo que te podría llegar a salir A ver Ya me morí Olé Por cierto Hasta ahorita voy a empezar el arco De Big Mom Chale Así que no entiendo ninguna de las habilidades que están sacando ¿Qué? Ok Está un golpecito Solo se descuida Un segundo Y se la meto Chale Mira Ya está el soul solo ¿Eso? ¿Pas su casa? No Verga Esa habilidad está demasiado rota Bien Ya Es mi oportunidad Se muere Sí He matado al pinche güey Ahora solamente queda el pinche pollo Güey También Solo un golpe ¿Qué se hizo? A morir Sí Se descuidó Se la metí Y ya se va a morir Perfecto Creo ¿Quién? Esa historia Olé ¿Pero qué mamado te es? Encuentra este perro Te va a chupar el burro